Cuando mi mente traspase el límite de la realidad De mis ideas nacerán, estrellas, pajarón, volarán Desde cualquier lugar del cielo se posarán en el suelo Y comenzará mi funeral, yo no estoy infectado por el virus del dinero Solo espero que no haya sonrisas falsas en tu miedo Mis ojos captan el fuego viendo como arde todo Observando la belleza de las llamas por el cosmos El placer de la vista alcanzando el orgasmo Nuestra felicidad provoca depresión en el diablo Asesinando a la mentira y se sufrirá la verdad Pero para ser puro tienes que limpiar con tu llorazo Todos empezamos haciendo esto con la ilusión Hasta que el ego y el dinero les convirtió en ser lo que no son Y aunque nunca lo dijeron, no habrá vida ajena que no oscure el corazón El ojo imperial, un halcón, el plano superior Decide quién muere, quién vive y no se cree Al mejor la conciencia se reinicia según los palos y penas Porque nuestro temor en las mentiras se entrena Normal que las neuronas se pueden destacarse Tu envidia en tu forma de ser Un cáncer, van a hacer de todo una empresa Y invirtiendo ansiedades y depresiones Por tu cabeza, remo del alma, el alma Pa' quererme a mí, convivo con mis castigos Para ser feliz, castillos de costillas y destellos sin brillos Por el ayer, por los lloros de los grillos, amigos del amanecer Yo no cambiaré, por lo que tú quisieras ver Cuántas veces en la vida tendré que retroceder Cuántos palos en la vida necesito yo para aprender Hasta que el tiempo mate lo que nace dentro de mi piel Cuántos palos en la vida Cuántos palos en la vida